La producción pesquera tuvo una baja considerable. El promedio por día es de 20 a 40 kilos por embarcación cuando en otras temporadas llegan a 100 o 200 kilogramos. Joaquín Sos Herrera, presidente de la Sociedad Cooperativa Triunfo Unido, dijo que actualmente las especies que captan son cojinuda, bonito, curel y peto, pero en mínimas cantidades. Rechazó que exista desabasto, ya que la demanda se cubre con el producto que llega de otros estados. El desabasto siempre se ha cubierto. El mercado de Veracruz es un mercado de donde llegan especies de Campeche, de Tabasco, de Tampico e inclusive del Pacífico. Esto permite que no haya desabasto ni en las regiones del estado, igual al país. ¿O sea que los precios no han... No, 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 no. Los precios no se han modificado, se mantienen como tal, no han subido, aunque la pesca aquí sea mínima. Reiteró que los precios se mantienen a pesar de la baja producción en el litoral veracruzano. Por ejemplo, la especie de la cojinuda, que es una especie muy sabrosa, muy rica, muy nutritiva, la sierra oscila en los 20 pesos el kilogramo, la sierra anda oscilando en los 40 pesos el kilogramo, al igual que el peto. El jurel anda oscilando entre los 15 y 20 pesos el kilogramo. Como pueden ver, son precios muy baratos en donde cualquier familia mexicana puede llevarlo a su mesa. No al igual que el pollo y que la carne que se han encarecido totalmente y que pues ya es difícil poderlos llevar a la mesa. Socia Herrera dijo que a pesar de las condiciones, los pescados y mariscos siguen siendo una buena opción para la mesa de los veracruzanos. Con imágenes de Boga Reyes, para Imagen del Golfo, Laura Morales.